Por estar aquí con nosotros, esta es su casa, la Casa del Emprendimiento aquí en Yucatán, el Instituto Yucateco de Emprendedores. Y bienvenidos para este momento en el que se presenta el lanzamiento de la octava edición del Clip Tech Challenge 2017, el concurso de empresas verdes más grande de México, que llega, este es el quinto año que está siendo sede de Yucatán, estamos platicando en un momento de este suceso y es un gusto y un placer que las personas, pues ahora sí que están a cargo de este tan importante evento, pues puedan platicarles hoy de qué trata. Quiero darle la bienvenida en primer lugar al maestro Francisco Lezano, director del Instituto Yucateco de Emprendedores, por siempre ser un excelente anfitrión en esta sede de Yucatán. También, por supuesto, a Jorge Aguirre Torres, que es el director financiero del Clip Tech Challenge México. Gracias por venir en representación de toda esta institución y gran concurso. Y también a la maestra Nayeli Hernández Crespo, que es la directora de la sede de Mérida, y que, bueno, también ha sido en algún momento participante de este concurso, sabe de qué trata y cuánto ha hecho por el medio ambiente y el bienestar ecológico de nuestro país y del mundo. Quisiera darle la palabra en primera instancia a Nayeli, para que nos platique un poquito más acerca de esta octava edición. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos sean todos. De verdad agradecemos su participación, su presencia el día de hoy, aquí en lo que es el lanzamiento de la convocatoria 2017 de Clip Tech Challenge México. Estamos muy entusiasmados. Ya abrió la convocatoria. Estamos recibiendo, invitando a todo aquel emprendedor que tenga una idea sustentable, una idea de emprendimiento que tenga un impacto positivo a nivel social, económico y ambiental, a que participe en el Clip Tech Challenge México. Este es una plataforma de aceleración y fortalecimiento de ideas emprendedoras en un formato de concurso. Tiene una duración de seis meses. Durante estos seis meses, aquellas propuestas que sean seleccionadas para participar en el Clip Tech van a poder tener acceso a talleres, a eventos networking, a cursos y diferentes herramientas que les van a servir para fortalecerse, ellos como emprendedores y también, por supuesto, a sus ideas emprendedoras. Les explico un poco la dinámica y las actividades que vamos a estar realizando. El día de hoy, el día de mañana, vamos a emprender lo que es un tour, un tour Clip Tech, un tour de universidades, llevando una conferencia magistral que va a ser impartida por el CFO Jorge Aguirre Torres. El título de la conferencia se llama Innovación y Emprendimiento a dos grados del fin del mundo. Vamos a estar abordando precisamente estos temas de cómo el emprendimiento y la innovación están relacionados con el tema de cambio climático. Este tour vamos a estar presente en tecnológicos e institutos académicos de nuestro estado, del interior del estado. Posteriormente a esto, también el día de hoy en la noche, vamos a tener un evento networking con el ecosistema emprendedor, en donde vamos a estar presentando la dinámica del concurso. El concurso está abrió desde el 20 de febrero, cierra convocatoria el 10 de abril. Se van a seleccionar las propuestas y las propuestas seleccionadas estarán presentando sus proyectos en el mes de mayo, va a ser la primera ronda presencial, en donde van a estar presentando sus ideas emprendedoras a tu panel de jurados. La segunda ronda se va a llevar a cabo en el mes de junio y la tercera ronda será en el mes de agosto. Ya las semifinales y la etapa final del concurso se van a realizar en la Ciudad de México. Ahí ya Jorge nos estará explicando un poquito más a detalle. Y pues estamos muy contentos, muy entusiasmados. De verdad agradecemos al Instituto Yucateco del Emprendedor, que se suma por tercer año consecutivo a la realización y organización de impulso de esta plataforma de aceleración. Estamos pues, vamos a tener todas las actividades que se realicen, van a estar aquí en el hub, facilitando a los concursos que también, a los concursantes que también puedan presentar sus proyectos y puedan acceder a todo lo que ofrece en el Instituto. Entonces, pues muchísimas gracias y quedo pendiente de sus preguntas y cualquier duda que tengan. Te lo digo. Gracias, Mariela, por puntualizar cada uno de estos momentos que va a vivir esta octava edición del Clintex Challenge. Y para profundizar un poquito más y, por supuesto, hacerles llegar un saludo de parte de quien dirige que todos estos eventos se encuentran con nosotros, el deseado Jorge Aguirre. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de venir a vernos, a visitarnos. Sí, definitivamente coincido. Agradecer al Instituto Yucateco, al Maestro Francisco Lezama, del Instituto Yucateco del Emprendedor, por la apertura que siempre ha mostrado para poder recibir esta iniciativa y colaborar juntos en crear no solo un mejor Mérida, un mejor Yucatán, un mejor México, sino un mejor mundo también. La verdad es que sí tenemos la expectativa de que esta iniciativa pueda llegar a tener estas repercusiones. Creo que todos, absolutamente todos los mexicanos tenemos la capacidad de lograr ese gran impacto a nivel mundial. Y pues bueno, reiterar la invitación a participar en el Clintex Challenge. Sí, para todos mis compatriotas yucatecos, pero por supuesto para todos mis compatriotas en general, es muy importante que sumemos fuerzas y que luchemos en contra de los problemas del cambio climático a través del desarrollo tecnológico, la creación de empresas, la creación de empleos, y pues poniendo nuestro garito de arena. Por el momento sería todo, igualmente estoy disponible para preguntas. Muchas gracias Jorge, pues igual manda un saludo muy grande al Dr. Luis Zarirre, de parte de toda la sede de Yucatán. Por último me gustaría que el maestro Francisco Lezama, director del Sistema Yucatán de Emprendedores, dirija en este momento su mensaje. Muchas gracias Rodrigo, a todos los que nos acompañan en la mesa. Jorge, transmítenle un saludo muy afectuoso a Luis, a todo el equipo de Green Momentum. A ti en lo personal agradecerte la presencia. Nayeli, muchas gracias como siempre. Nayeli es una de las emprendedoras y defensoras del medio ambiente más entusiastas que tenemos en el estado de Yucatán. Es un lujo tenerte aquí en el estado. Hoy es un día de muy buenas noticias a los compañeros de los medios, agradecerles su presencia. Es una disculpa muy sincera. Estábamos con ustedes, estaba yo compartiendo también un evento con el señor gobernador, con la directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentando un proyecto muy importante que se llama Centro de Mujeres Moviendo a México. Pero no quisimos dejar pasar más tiempo para dar también estas buenas noticias, que es la quinta edición en Yucatán, en la que Yucatán participa de manera activa. La tercera, en la que el IEM es organizador de la sede regional del Clean Tech Challenge México, que es el concurso de emprendimiento más importante, de emprendimiento verde, más importante de América Latina, uno de los mejores posicionados a nivel mundial. Y un concurso que a nivel internacional también ha puesto muy en alto el nombre de México. Antes de hacer una reflexión muy breve respecto a la importancia, me permitiré dar algunas cifras de lo que fue la edición pasada. En el 2016 se recibieron en total 1.386 propuestas de emprendimiento verde para este concurso. Los estados con mayor participación en orden predatorio, de mayor a menor, son la Ciudad de México, Yucatán, en segundo lugar Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro. 21% de los proyectos fueron liderados por mujeres. Se aceptaron en total para, digamos, las fases finales del concurso, 340 propuestas, de las cuales Yucatán aportó 23. Las áreas tecnológicas principales de estas propuestas fueron residuos sólidos, conservación de recursos naturales y agrícolas, agua y combustibles. Para este 2017, el Clean Tech Challenge México tendrá seis sedes regionales. La Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, que es la que organiza el Instituto Yucateco de Emprendedores, en conjunto con Green Momentum, Monterrey, Oaxaca, Puebla y Querétaro. Estamos convocando a emprendedores que participen en tecnologías de generación de energía, eficiencia energética, residuos sólidos, combustibles, conservación de recursos naturales, agrícolas, transporte y movilidad. En esta ocasión, además del ganador del Clean Tech Challenge México, de esta plataforma de aceleración que tiene un ganador que recibe un estímulo económico importante, se estarán dando premios especiales. Nuevamente, el premio City Banamex, patrocinado por este banco a la empresa con mayor impacto social. Y el premio City Express, esta cadena hotelera de origen mexicano, muy importante, que da un premio para innovación sustentable. Muy importante, la convocatoria ya está abierta, cierra el 10 de abril, se clausura el 19 de octubre. Va a ser la ceremonia de clausura de todos los premios. La convocatoria cierra el 10 de abril, empezará el proceso de selección, picheo en las distintas sedes regionales, en las distintas sedes nacionales, para que la clausura y la entrega de los premios sea el 19 de octubre. En la página web www.cleantechallenge.org, en el Facebook Cleantech MX, en el Twitter arroba Cleantech MX, también en las redes sociales del Instituto Yucateco de Emprendedores, podremos encontrar las bases más específicas de este programa tan importante. Durante siete años, una iniciativa muy exitosa que ha generado más de 6.800 empleos verdes, han participado más de 1.100 empresas, 381 nuevas empresas verdes creadas, 412 solicitudes de registro de propiedad intelectual, derivados de estos concursos de tecnologías y de empresas verdes, y más de 5.000 emprendedores atendidos en esta plataforma de aceleración. Esos son los números y las cifras que a veces hablan por sí mismas de la importancia y del impacto que tiene, pero vale la pena destacar la importancia del Cleantech Challenge, no sólo como un concurso que otorga premios económicos de estímulos a los emprendedores, porque de esos, gracias, hay bastantes, gracias al buen trabajo que se está haciendo en las distintas plataformas públicas y privadas, hay muchas iniciativas que dan estímulos económicos a los mejores emprendedores, a los mejores proyectos, a los proyectos más innovadores. Lo que hace diferente, el gran diferenciador del Cleantech Challenge, es que es un concurso que permite despertar conciencia sobre algo muy importante y que nos atañe a todos, que es el cuidado del medio ambiente. Verdaderamente tenemos que hacer conciencia de que este es el único planeta que tenemos y que en la medida en la que todos lo cuidemos, en la medida en la que todos hagamos nuestra parte, los recursos y las generaciones futuras van a poder disfrutar de la misma calidad de vida que la que gozamos nosotros, o incluso mejor. Es el gran objetivo y creo la definición más acabada de desarrollo sustentable, que es garantizar que las futuras generaciones, que nuestros hijos, nuestras familias en el futuro, tengan mejores condiciones de vida en términos ambientales que nosotros. Y eso es lo que logra el Cleantech Challenge. Despertar conciencia desde una manera muy capitalista, pero muy ambiental también de hacerlo. Despertar conciencia demostrando que cuidar al medio ambiente puede basarse en modelos de negocio exitosos, en modelos de negocio que generen empleo y que generen bienestar. Que ser ecologista no solamente es atarse un árbol, no solamente es protestar por el cuidado de los animales, sino que ser ecologista particular y prioritariamente tiene que ver con temas de generar las tecnologías y los emprendimientos que en el futuro permitan sustituir modelos de negocio que hoy pueden ser mucho más agresivos al medio ambiente. Entonces es una estrategia donde ganamos todos. Gana el medio ambiente porque recibe mucho cuidado, gana la economía y la sociedad porque se generan más empleos, ganan los emprendedores porque participan en una plataforma de aceleración importante que les permite adoptar nuevos conocimientos. Y destacar también lo congruentes de los resultados. Hace un momento aquí en mi teléfono, no crean que estaba yo mandando mensaje, lo que estaba haciendo estaba sacando el porcentaje, porque de las 340 propuestas totales que se aceptaron para la final del Cleantech Challenge, para los procesos finales, 23 vinieron de Yucatán. Eso significa el 6%, es decir, el 6% de todas las propuestas fueron de origen yucateco, en una economía que a nivel nacional pesa más o menos el 2%. Esto significa que estamos triplicando los resultados que por naturaleza deberían darse, una economía que representa el 2%, debería significar algo así como el 2% del proyecto total en cualquiera de estos componentes. Y esa triplicación de resultados es congruente al ser el Estado que más propuestas ha sido aceptadas después de la Ciudad de México, que es uno de los grandes entes en materia de emprendimiento y en materia urbana. Es congruente al pensar que tenemos una red de apoyo al emprendedor, que es la segunda más potente del país después de la que existe en el Estado de México. Y es congruente con la política de emprendimiento que está impulsando el gobernador del Estado de Yucatán, una política transversal que toca a todos los sectores. Hace un rato estábamos anunciando un programa muy importante de emprendimiento en materia de mujeres. Hoy estamos anunciando un emprendimiento y un proyecto muy importante en materia de emprendimiento verde. Hemos estado y nos han ayudado a cubrir distintas instancias y distintos proyectos en otras áreas de emprendimiento. Creemos, y el gobernador así nos lo ha manifestado en múltiples ocasiones, que el emprendimiento es una prioridad para el Estado porque es una herramienta de generación de empleo, de generación de bienestar y de generación para todos. Un ejemplo de ello es Nayeli. Nayeli es una mujer que además de ser representante del más alto nivel en temas ambientales, también ha sido reconocida, es hasta el momento, hasta que no hay una nueva promoción, es la mujer emprendedora y el emprendimiento verde premiado con el máximo reconocimiento que es el premio Yucatán al emprendedor. Y qué mejor que compartir el presidio con ella, con Jorge, con Rodrigo, todos aliados del ecosistema para hacer un nuevo anuncio, que el Clinton Challenge repite esta convocatoria. Se vuelve ya una tradición para el Estado contar en estas fechas con los tours de universidades y se vuelve una tradición y se vuelve una institución de Mozarte y Yucatán. El emprendimiento verde es algo que nos tomamos en serio por la conciencia ecológica, por la generación de empleo y por la generación de bienestar para todos. Muchas gracias por su presencia y quedamos abiertos a cualquier pregunta de los compañeros de los medios respecto a los temas que hemos tocado en esta mesa. Muchas gracias.